Nos vamos a ir por ahí, para ir a salir más para casa. Nos vamos por la camioneta. La visitamos ahí, después del puente. ¿Cómo se graba? Te conozco. ¿Vamos a hablar de donde la chola? Ahí está, ahí está. Sí. Fuimos la despedida, ¿no? Sí. Sí. Si no, esta gente se va a inundar. Ya está. ¡Bienvenido por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Por orientación del Sistema Nacional de Prevención de Desastres en todos los municipios del país hacemos preparativos hasta los últimos detalles para que en cada uno de los puntos críticos estemos listos para cualquier situación que se presente ante estas lluvias que vienen. Nosotros todos los años hacemos lo que denominamos un plan invierno. En este año, plan invierno 2024, se prevé que sea mucho más intenso, que haya mayor cantidad de lluvias. De estos tenemos amenazas como deslizamientos, dos comunidades y dos barrios del casco urbano afectados con posibles deslizamientos. La otra amenaza latente que tenemos son las inundaciones. Estamos haciendo el acompañamiento en unos momentos al coordinador del Compré, el compañero Gustavo Adolfo Castrojo. Como ustedes pueden notar, estamos visitando los puntos críticos de cara al invierno que se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estar siempre atentos, siempre pendientes para evacuar a las personas a zonas seguras.